Este día 14 de octubre recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria de Liliana Diana Cash. Nació en Springfield, Ohio, el 14 de octubre de 1893. Falleció en Nueva York el 27 de febrero de 1993. Liliana Diana Cash fue una actriz estadounidense, una de las grandes estrellas femeninas más prominentes e influyentes del cine mudo de Hollywood. Nacida en Springfield, Ohio, era hija de Mary Robinson, Matt Connell y de James Leigh Gish. Liliana Diana Cash comenzó a trabajar como actriz junto a su hermana menor, Dorothy, después de que el padre, que sufría de alcoholismo, abandonase a la familia, dejándola en una precaria situación. En 1899, con apenas seis años, Liliana empezó a actuar en el teatro y estaría sobre el escenario, siempre junto a su hermana, hasta 1912. Fue en esa fecha cuando la joven Liliana conoció a David Ward Griffin, gracias a la relación de las hermanas con la estrella de Enciernes, Mary Pitford. Griffin quedó impresionado por el talento de las dos hermanas. An Unseen Enemy fue la primera película de Liliana a las órdenes del director, a las que seguirían doce más tan solo en ese año. La fama definitiva, sin embargo, llegó tres años después con el nacimiento de una nación, del año de 1915. Pronto, Liliana fue catalogada como una de las grandes heroínas de la pantalla. En 1920, hizo su debut como directora en Remodeling Her Husband, en la que su hermana, Dorothy, era protagonista. Se comentaba por aquel entonces la posibilidad de una relación amorosa con Griffin, que en realidad jamás existió. De hecho, las relaciones de la actriz siempre se mantendrían en un respetuoso silencio, al margen de su conocida affair con el productor Charles Duell, con quien estuvo prometida. El actor Robert Harron y el editor George Lynn Nathan. Liliana nunca se casó. En algunas de sus apariciones públicas en su vejez, se puede destacar su presencia. A los 87 años, al presentar el premio Oscar a la Mejor Película del Año en la ceremonia de dichos premios, el público asistente la ovacionó. Liliana Dayana Gersh falleció el 27 de febrero de 1993 en Nueva York, a la edad de 99 años y 136 días. Esto fue parte de la vida y la historia de Liliana Dayana Gersh, recordando este día 14 de octubre, la fecha de su nacimiento.